Nos ponemos de pie Gracia, misericordia y paz De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén Vamos a sentar ¿Cómo son las ironías de la vida? Lo voy a tener acá para que se escuche bien, ¿sí? Cuando tengo que hablar de la voz que clava en el desierto, me falta voz Es como cuando uno se prepara bien para una fiesta y enalmada y llueve y no puede decir Es una cosa así, claro Bueno, el Evangelista San Lucas nos presenta hoy un cuadro realista de la venida de Cristo Si ustedes vieron los primeros versículos de Lucas 3, habla de que en el tiempo de Tiberio César Poncio Pilato, da todos los nombres de los gobernantes de aquella época Pero ¿con qué propósito? No para que entendamos de la política de la antigüedad, sino para que entendamos lo siguiente Que Cristo realmente existió Y que verdaderamente vino Y que verdaderamente nació y se manifestó a la gente como el Mesías De ahí que esta lectura aparece el segundo domingo de Adviento Porque si hay una cosa que nos tiene que quedar clara de entrada Y quizás como resumen del sermón La Navidad existió de verdad No es un mito No es leyenda Es un hecho histórico Real En el tiempo concreto Específico Si tenemos esto en mente Vamos a celebrar una Navidad cristiana Porque no es algo inventado por el hombre Y con esta palabra Dios nos enseña verdaderamente que Cristo llegó desde el cielo Y que por lo tanto la Navidad que vamos a celebrar No es una leyenda Tampoco es una falsedad Es un hecho histórico Y lo quiero recalcar Bien claro Porque hay intérpretes bíblicos Que hablan de la Navidad como un mito Como algo que no sucedió Pero imagínense Si la Navidad no pasó Entonces ¿Qué pasó con Jesús? ¿No? Hay mucha gente que no cree en Jesús Como un personaje que realmente existió Menos de la Navidad Y el Evangelio hoy nos coloca Nos coloca una perspectiva realista Histórica Realmente Cristo vino Nació Pero no apenas un hecho histórico cualquiera Sino que la venida de Dios en la carne Ahora va a definir la historia del hombre La historia de Cristo Su nacimiento Su pasión Muerte y resurrección Llega a ser ahora el eje central De la historia del hombre Entonces La historia de la humanidad Ahora cobra un nuevo sentido Miren Los tiempos que vivimos Podríamos llamarlos de escatológicos ¿Saben qué significa esa palabra? Escatológico Cosas finales Las cosas se ponen cada vez peor Parece No lo estoy inventando Entonces Frente al caos La desidia La inmoralidad La corrupción ¿Dónde encontrar sentido? ¿De dónde atajarse en esta historia del hombre tan trágica? Bueno Cuando volvemos a la Navidad Cristo da sentido a la historia del hombre ¿Por qué? Porque por amor vino a salvarle Y eso cambia toda nuestra perspectiva de la historia del hombre Ya no es apenas la historia de la humanidad O de Occidente O de Argentina Ahora es la historia de Dios Con los hombres Un Dios que viene a salvar A redimir lo que estaba perdido Y muy perdido Y eso sucede en nuestra vida también La vida de Cristo Y nuestra vida Ahora es una Por el bautismo La historia de Jesús Llega a ser parte de mi historia De tal manera que no soy solamente Culano de tal Sino que soy cristiano Y eso me define Totalmente Así que cuando hablamos de la Navidad Que se viene Es hablar realmente de Alegría En medio de la tristeza Consuelo En medio del dolor Vida En medio de la muerte Esperanza En medio de un mundo sin esperanza Miren que bella Navidad Vamos a celebrar Así que En este tiempo de preparación Llamado Adviento Que significa Advente Viene del latín Adventus ¿Sí? Venida Es para prepararnos Como iglesia Precisamente Para tener esta idea De la Navidad Como cristianos Celebrar una Navidad Con sentido Cristiano No con un sentido Comercial O materialista O mundial Miren En casa puede faltar El arbolito de Navidad También En casa Lo preparamos ya antes Lo tuvimos que armar ¿Cuántas veces? Dos veces Porque los niños Parecen anticristianos Nuestros hijos No quieren venir al culto No quieren armar El arbolito No sé que les pasa A mis hijos Y son chiquitos Bueno Capaz que es la rebeldía De la edad No sé Pero miren que importante Una y otra vez Ser firme Y recalcar Las verdades bíblicas Que tarde o temprano Harán falta En ese corazón Y quizás Cuando esté lejos Dirá Mira lo que me enseñaron Tenía sentido Lo que me habían explicado De la fe cristiana Era verdad Era cierto Así que Navidad De manera realista Con sentido Y adviento Es un tiempo Que nos coloca De nuevo En esa perspectiva Correcta Para entender Qué vamos a celebrar En la Navidad Para que nuestra Navidad No sea La Navidad superficial Del mundo Sino La que tiene base Sustento Sentido En esta historia Hermosa De Dios con nosotros El Emanuel El Dios hombre Que nace en Belén Justamente Para asumir Nuestros fracasos Para levantarnos De nuestras caídas Para pagar Nuestros pecados Para derrotar Al diablo Y a la muerte De manera Definitiva Pero que Para esto Para que esto suceda Necesitamos De personas Cristianos Pastores Juan el Bautista Como muestra hoy El Evangelio Gente que Dios llama Y capacita Para anunciar Su palabra Para que el mundo Sepa Un dato Que se nos Suele pasar Es que Muy Pocas Personas Estuvieron En el nacimiento De Jesús En la primera Navidad ¿Se acuerdan? ¿Quiénes Estaban En la Navidad De Jesús Cuando Él nació ¿Quiénes Estaban? José María Los animales Los pastorcitos Los reyes magos Llegaron después Si ustedes van A Mateo 2 Dicen que Entraron en la casa Con su madre María O sea Que no llegaron A esa noche O sea Muy pocas Personas Se enteraron De la primera Navidad Por esa razón Cuando Cristo Se hace adulto Unos 30 años De edad Que Él tiene Dios llama A Juan el Bautista Y lo envía Como una voz En el desierto Para que Él le diga A la gente El Salvador Está Está acá Pronto va a aparecer Así también A semejanza De Juan el Bautista En cada tiempo Y en cada generación Dios sigue llamando Escogiendo Preparando De entre los miembros De la iglesia A varones Que serán Los pastores de Cristo Para que En ese tiempo En ese lugar Y en ese contexto Histórico Determinado Hable La palabra De Dios Administren los sacramentos De Dios Bautismo Y Santa Cena Como Dios Los instituyó Así que El ministerio pastoral Es la continuidad Del propio ministerio Terrenal de Cristo Y Juan el Bautista Es un precursor De eso Como dijo El profeta Isaías Voz del que claman En el desierto Preparad El camino Del Señor Yo no sé Si la voz De Juan el Bautista Era afónica Era clara Fuerte Era un personaje Medio raro ¿No? Porque se decía Del evangelio Que se vestía Con pieles De camello Comía langosta Un tipo Medio Raro Pero Dios Llamó A este personaje Medio raro Para una tarea Sobrenatural Anunciar la palabra Y dice que Él estaba En el desierto En la zona Aledaña Al río Jordán Y la gente Se empezó a acercar Para ser bautizada Para recibir Perdón de los pecados Y cuando se acercaba ¿Se acuerdan Que dijo Juan el Bautista? Generación De víboras En el texto griego ¿Saben que dice? El original Cría De víboras En otras versiones Dice Raza De víboras A la pucha Venís al culto Y yo te digo Raza De víboras Pero el texto bíblico Nos anuncia De esta manera De que el humano Cayó tan, tan, tan Bajo ante Dios Por causa De la primera serpiente La serpiente Satanás Que estamos Cautivos Bajo el poder Del mal Y por esa razón Viene Cristo Para liberarte Definitivamente Para que no seas Una generación De víboras Sino una Bella Ovejita De buen Pastor Jesús Así que Justamente La iglesia En este tiempo Lo que no debe Callar Es la verdad Si hay que decir Generación de víboras Lo vamos a tener que decir Aunque sea Políticamente Incorrecto Lo que es pecado Para Dios Sigue siendo pecado Y lo vamos a tener Que seguir denunciando Aunque nos quieran Cambiar los políticos Lo que tenemos que Anunciar como Pueblo de Dios Y créanme Que ese va a ser Un desafío tremendo Que ya está Haciendo Estoy hablando De las ideologías Que hay por ahí Así que Creo que tenemos Un gran personaje Para imitar A Juan el Bautista Ser firmes Anunciar el camino Del Señor Hasta que él venga Por más difícil Que sea Miren Para él fue difícil La semana que viene Vamos a ver Qué pasó con Juan el Bautista Por predicar así Pero más allá De eso Gracias a su Anuncio La gente Se preparó Debidamente Para la venida Y aparición Pública De Cristo Desde su Bautismo Así que también Aunque cueste Hoy día Predicar la palabra De Dios Y el camino De cristiano Sea un camino Muy angosto No debemos Por eso Desistir Y el tiempo De Adviento Es para colocarnos También en esa perspectiva Entender Para qué Estamos Como iglesia Para ser La voz De Dios En el desierto De este mundo No es fácil Es difícil A veces Es un camino Solitario El del cristiano O de la cristiana Ustedes saben Que es así Pero el Señor No nos abandona Aun en los momentos Más difíciles De la vida Nos toma de la mano Con su palabra Nos orienta A mirar A Cristo Aquel que ha nacido En Belén Para definitivamente Ser La gran alegría Y la verdadera paz Que el mundo Tanto necesita Y tanto anhela Así que En nuestras soledades Y desiertos ¿Qué vamos a hacer? Miren a Cristo El Salvador Nació por ti Y nació Por el mundo ¿Cómo creerán Si no hay quien Les anuncie? ¿Y quién será El que les anuncie Si no es llamado Por Dios? Porque la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Amén ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias.